Nosotros hemos tenido que estar reforzando lo que es el Parque Las Riberas porque tuvimos atracos en el tema del alumbrado público, nos robaron el cableado, entonces hemos reforzado la parte de lo que es el Parque Lineal y bueno, vamos a reforzar lo que es La Colón, que es donde nos están haciendo el llamado de hace unos días para acá. El tema es que en esa cuadra en lo especial, pues ellos han tenido un par de atracos ahí, entonces hay que atender al llamado, hay que atenderlo de inmediato. Gracias.